El país nos mueve a todo este tipo de manifestaciones que estamos haciendo constantemente. Los días 20, el pueblo de Andagalá, desde que armó el acampe por la vida acá en los tribunales solicitando, realmente se pidan sobre un recurso de amparo para que no se siga con la mega minería en Andagalá. Entonces, hemos decidido seguir todos los días 20 de cada mes en el acampe. Este mes estuvimos, el mes que viene vamos a volver a volver otra vez. Y en esa lucha también contra la mega minería, yo hice otro. Este tema también habla justamente de la entrega de los pueblos, por los gobiernos y por las grandes multinacionales. Agua Fuente de Vida se llama. Por eso yo me despido. No es un capricho de un pueblo y no se puede negar, el agua no es un recurso que se pueda negociar. Nuestro cerro es un santuario de vida y de libertad, a conquista y famatina no se lo puede tocar. El oro no te da vida, el oro es brillo nomás, te llevas toda la plata, me dejas enfermedad. El agua es fuente de vida, no me la puedes quitar, no quiero más que me mientan, ni me traten de engañar. Obvio no son por el pueblo y al pueblo con la verdad, negocian a sus espaldas con traición sin lealtad. Tino, gasto y famatina, junto con Andalgalá, pueblo de Aguita es hermano, no venden su libertad. El agua es fuente de vida, no me la puedes quitar, no quiero más que me mientan, ni me traten de engañar. Gracias.